6 DORAMAS BL DISPONIBLES EN VIKI QUE TE CAUTIVARAN CON SU ROMANCE EMPECEMOS 6 WERE YOURE Y SLINGER Género, Comedia, Romance, BL, Escolar, Juvenil Episodios 8 Dos chicos han sido amigos desde la infancia Uno de ellos es un heredero de una gran empresa Mientras su amigo casi le sirve como guardaespaldas Ellos creen tener tan solo una buena amistad Pero una chica les hace ver que tal vez ambos deben avanzar en el camino y tener una relación amorosa Antejo es un estudiante de secundaria de 18 años Y es el único heredero de TV Group, un conglomerado empresarial familiar Sus estrictos padres lo mantienen bajo vigilancia 24 horas al día Y se siente tanto aburrido como oprimido por su renuencia a dejarlo disfrutar de un poco de libertad Su amigo más cercano también es su guardaespaldas no oficial Otro estudiante de 18 años llamado Gangok Gangok es algo así como un tipo rudo, con un físico poderoso y una actitud sensata Sin embargo, a medida que ambos jóvenes crecen, empiezan a preguntarse si quizás hay otra dimensión para su amistad Cuando una extrovertida estudiante llamada Yemi es transferida a su secundaria Ella aumenta de forma inadvertida la tensión romántica entre los dos amigos de la infancia Al salir en una cita con Gangok, irritando a Antejo Y despertando emociones reprimidas por mucho tiempo Actuarán según sus deseos O la amistad de Antejo y Gangok seguirán siendo platónica Donde tus ojos permanecen es un drama surcoreano Viki original de 2020 Que fue dirigido por Wanda Seul Mira donde tus ojos permanecen en Viki Y dinos que te pareció esta recomendación de Drama BL 5. El novelista Género, drama, romance Episodios 6. Este jodrama BL trata sobre un estudiante universitario Que causa un pequeño accidente en el cual un escrito se rompe el brazo Al pedirle una indemnización le es imposible pues es un simple estudiante Para reparar los daños, debe ayudar al novelista a transcribir una historia Y es ahí donde nace el amor El novelista te encantará y puedes ver este drama en Viki 4. Mystery Art Género, BL, romance, juvenil Episodios 8. A pesar de que las cosas nunca parecen salir a su manera Sangha siempre encuentra una razón para sonreír Miembro del equipo de pista, Sangha ama correr Pero la distancia nunca ha sido lo suyo Para Sangha, correr es lo que le hace más feliz Hinwon, por el contrario, siente lo opuesto Corredor maratonista rompedor de récords en la preparatoria Hinwon está en camino a convertirse en una superestrella de los maratones Decidido a cumplir las expectativas de sus entrenadores y colegas Hinwon solo se interesa en una cosa Correr en su próxima carrera Cuando a Hinwon se le dificulta mantener sus estadísticas rompedoras de récords Su entrenador sugiere que Sangha intervenga para apaciguarlo Decepcionado por la decisión del entrenador Hinwon no se muestra nada amigable con su nuevo compañero Pero con tiempo y determinación Los dos corredores encuentran que tienen una pasión en común Tanto dentro como fuera de la pista A medida que se acercan más y más Se dan cuenta de que sus sentimientos han dado un giro inesperado Pero podrán pasar de amigos a algo más Sin poner en riesgo todo por lo que tanto han luchado El proyecto secuela del popular drama BL Donde descansan tus ojos 2020 señor Corazón es un drama web de ídolos del 2020 Dirigido por Park Seonhae Señor Corazón tiene una linda historia preparada para ti Así que mírala en Vicky 3. Color Rouge Género B.L. Romance juvenil Episodios 8 Al vivir con una ceguera neurológica que limita su capacidad para ver los colores Jeonuo ha crecido en un mundo que se ve muy diferente al que la mayoría de la gente está acostumbrada a ver Jeonuo, quien solo puede captar distintos tonos de gris Sabe que el mundo está lleno de colores Pero nunca los ha visto por sí mismo Al menos no hasta el día en el que Johan llega a su vida Como si los hubiera unido el destino, la vida de Jeonuo cambia para siempre el día en que conoce a Johan Enamorado del gran encanto del chico, Jeonuo se siente abrumado por la inesperada oleada de emociones que siente cada vez que Johan está cerca Lo que resulta aún más sorprendente es la repentina oleada de color que llena su mundo cada vez que Johan entra en la habitación ¿Podría tratarse de una señal de que Johan es parte de su destino? Mientras Jeonuo reflexiona sobre su destino, su tía Jirran busca desesperadamente a su hermana, quien desapareció hace años Jeonuo acompaña a su tía en su búsqueda, consigue la ayuda de Johan y juntos buscan a su madre A medida que desentrañan el misterio sobre su desaparición, se desarrolla una historia inesperada ¿Podrán estos chicos unidos por el destino resolver el misterio de una madre desaparecida y, al mismo tiempo, desentrañar los misterios de sus propios corazones? Basada en la novela web del mismo nombre de Cezanne, Oleada de Color es un drama web de misterio y romance del 2020 producido por StoryWiz y con versión televisión Oleada de Color te espera con una historia super romántica y dulce que te encantará Dos Addicted Género Romance Drama BL Episodios 15 En este drama, dos chicos se ven obligados a unirse como hermanastros después de que los padres de cada uno contraen matrimonio Los chicos no solamente deben soportarse en casa pues ahora también están en la misma clase ¿Lograrán llevarse más que bien estos personajes? En la misma familia y clase de repente Bai Luo Jin creció viviendo con su abuela y su padre divorciado, Bai Yan Qi Al cumplir 16 años de edad, Luo Jin se entera que su madre, Tian Yuan, se ha casado con el oficial del alto gobierno Gui Ting Luo Jin de pronto se encuentra con un nuevo hermanastro en la figura del hijo de Gui Ting, Guai quien además también resulta estar en su misma clase en la escuela Con sus compañeros de clase, Yu Qi y Yan Men, como intermediarios, descubrirán Luo Jin y Guai un tipo de vínculo distinto que solo el de hermanos Adicto es una serie dramática china del año 2016 dirigida por Ding Wei y basada en una novela de Zhu Wen Hiao Del odio al amor solo hay un paso, eso les pasará a los protagonistas de Adicto Un belo bedding house Género Romance Drama BL Episodios 12 más un especial Hace 10 años, Seisei Studio era una empresa exitosa y que estaba encaminada a dejar una profunda huella en el mundo Desafortunadamente, la suerte de la empresa llegó a su fin Ahora a punto de la quiebra, la empresa y todos sus empleados buscan un milagro, desesperadamente Y por increíble que parezca, terminan encontrando uno y su nombre es Jin Yu Zen Con un talento excepcional, un agudo sentido para los negocios y unas extraordinarias habilidades gerenciales Jin Yu Zen se convierte en el nuevo director de Seisei, de inmediato, la transforma Al prometer encaminar a la empresa hacia la grandeza una vez más, Yu Zen tiene una sola regla que le exige a sus nuevos empleados Nada de salidas, romances, ni matrimonios entre compañeros de trabajo Después de anunciar que despedirían de inmediato a cualquiera que fuese descubierto rompiendo esta regla Yu Zen pasa a ocuparse de sus asuntos, pero sus empleados, estupefactos, se niegan a dejar que este se salga con la suya con una regla tan ridícula Decidido a lograr que Yu Zen derogue su única regla Shay Lei, el rey del tsundere en la oficina, se acerca al nuevo director con un plan muy claro en mente Pero en su intento por ablandar el corazón de Yu Zen, Shay Lei termina poniendo en peligro el suyo propio Especialmente al darse cuenta de que la dura fachada de su jefe oculta un corazón roto y que anhela amor Una historia de amor y sanación, que te amén en casa Acepto es una drama romántico de 2021, dirigido por Xi Jinping Chen Con mucho amor, que te amén en casa Acepto cambiará la visión de muchos, incluso del nuevo jefe en la empresa Seizei ¡Suscríbete al canal!